El nuevo implante que hace que todos los implantólogos del mundo se queden con la boca abierta. NEO, la nueva sensación de Alfa Biotech. Las características únicas de NEO son la nueva sensación en penetración delicada del hueso. Todas las características y el diseño del implante preservan los tejidos blandos y duros y en consecuencia se logran mejores resultados estéticos. ¿Cuán delicado se siente? ¿Cuán delicado se siente? Delicado como una pluma, o un beso o un abrazo. Como la caricia de una madre, como el gesto de un amigo. Una caricia suave y precisa. Delicada como una danza, una verdadera danza. Se siente realmente más delicado. Tiene que probarlo para entenderlo. Las espiras y el núcleo de NEO han sido especialmente diseñados para lograr la mayor estabilidad primaria. ¿Cuán estable se siente? Estable como una roca, un surfista o un acróbata. Tan estable como la gran muralla china, un árbol de fuertes raíces, un malecón o un monstruo cerca. Se siente aún más estable. Tiene que probarlo para entenderlo. Las espiras y microespiras únicas de NEO reducen la presión sobre el hueso. Con NEO tendrá el implante más innovador. ¿Cuán innovador? Como su primer viaje en avión o su primer teléfono inteligente. Como un holograma, hablarle al espacio o hablarle a su bebé. Como este momento, o este otro, o este. Tiene que probarlo para entender lo brillante que es. Tiene que probarlo para entender lo brillante que es. NEO. Tiene que probarlo para entender lo brillante que es. Tiene que probarlo para entender lo brillante que es. Gracias por ver el video.